Hoy comienzan las primeras rebajas del verano. Sí, ya lo estoy viendo, por eso me estaba mirándolo un poquito. Y muchos aprovechan para comprar lo que necesitan. Mira, ahora mismo voy a comprarme unos zapatos. Y lo que no se necesita también, porque... Ves los carteles de rebajas y apetece, sí. Algunas tiendas han empezado tirando los precios. Un 50%, no está mal. Unos descuentos que son la clave para hacer de esta etapa un buen negocio, ya que el gasto medio que se espera por persona es de 50 euros. Aunque muchos no se gastan ni eso, ya que el pesimismo sigue recorriendo los rincones de nuestras carteras. No, no, que la rebaja para mí nunca voy, porque voy y me gusta ir. Cuando rebajas aprovecho. Pero no le veo diferencia. Según vayamos viendo las cosas y las necesidades que tenemos. No, 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 cuando necesitamos. Pues eso, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Nos gustan las rebajas, pero no queremos gastarnos el dinero que no tenemos. Una tendencia a que los comercios, sobre todo los más pequeños, desean, pueda cambiar. Así que ahí va un mensaje de ánimo. Siempre hay algún caprichito que uno se puede dar. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Gracias por ver el video.